Arriesgamos de las calles Ahí se va todo lo largo Abrir bien compas Señores y señores Los corazones empiezan a partir Canta un río La sangre circula con más fuerza El pedido Mientras presente y está al frente El pedido de esta presencia Recuerda la guerra El pedido se prepara La provincia de todos No se me distraigan Ándale Caquito Ándale Caquito Ahí está Caquito Caquito, Caquito Bueno, está buscando el espacio De la pierna derecha Quiere asegurar bien la voz Vamos a ver Cuenta con la Y en el nombre de los agregos Aguanta, el baño de la guerra La estrella de la guerra Ahí está Caquito Ahí está mis amigos Fernando Gallito Cuidado el gallito Y en el nombre de los agregos Y en el nombre de los agregos El barato de la guerra Es una carrera de la guerra Y en el nombre de los agregos Ahí está el gallito Y en el nombre de los agregos Señoras y señores El calificero es una gran inflexión El calificero De la gente siempre La carrera Todos los peligrosos Manos de los agregos Y en el nombre de los agregos Y en el nombre de los agregos I en el nombre de los agregos No se agregos No se agregos No se agregos No se agregos Señorito Queremos el Осignado ¡Ahí está, Gallito! ¡Lleva a los carabalos! ¡Bien, pezca los primeros! ¡Se llena, se llena! ¡Vale! ¡Vale, mis amigos! ¡Gallito! ¡Vengase para acá, mi hijo Gallito! ¡Vengase por favor, déjelo tantito! ¡Ahorita se volvieron! ¡Ahorita le ha pegado el Gallito! ¡Ahorita le ha pegado!